Buenos días a todo el personal, personas que nos visitan aquí en la Expo 2017. Yo soy Enrique Quiñones, personal de Topo. Aquí les traemos lo que es el amacizador, único ahora en México, en la República Mexicana. Tiene buenas mejoras, podemos ver una cabina articulada para su mejor visibilidad, para el trabajo y amaciza de roca. También tenemos lo que es el servicio técnico en sitio, venta de refacciones, asesoría técnica. Y estamos ubicados en Freniño, Zacatecas, calle Valdecañas. Página web, la misma es servicios.equipostopo.com.mx Por ahí los esperamos. Gracias a todos.